Capítulo 111 Las fibras de palmera En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Maldito sea Abu Lahab y que perezca. No le servirán de nada su poder ni sus bienes materiales. Será arrojado en el fuego llameante junto con su mujer, la que acarreaba espinas, que llevará en su cuello una cuerda de fibras de palmera.